Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la AXI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio y luego por las redes sociales y por el canal de YouTube de nuestra emisora Radio Eternidad, pues estamos permanentemente de manera que usted puede escuchar y compartir y luego retomar estos programas de acuerdo a sus necesidades. Estaremos con ustedes como siempre, Janet Mesa. Hola, Karen. Hola, buenos días, Janet. Y una servidora, Karen Ovalles. Bienvenidos. Vamos a poner como siempre, Karen, el contenido de nuestro programa anclado en la palabra de Dios porque creo que es parte de lo que nos identifica como creyentes, evidentemente, y como programa también. Hoy vamos a estar viendo el siguiente versículo, Filipenses 4, del 4 al 7. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. Qué versículo tan hermoso. Qué hermosa manera de iniciar este programa, Janet. Así es. Y hablábamos en el programa pasado, porque ahora tenemos una parte 2. Así es. Hablábamos sobre el síndrome del burnout o el agotamiento. Y lo veíamos desde la perspectiva de la institución y cómo los directivos, cómo los líderes dentro del contexto educativo pueden identificar y trazar estrategias tanto preventivas como de manejo de esta situación en sus docentes. Ahora, hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos que nos pueden ayudar a irnos ubicando en el contexto. La Organización Internacional del Trabajo, o IT, dice lo siguiente. Durante esta crisis, los docentes han demostrado una vez más una gran capacidad de liderazgo e innovación para asegurar que el aprendizaje nunca se detenga y velar porque ningún alumno se quede atrás. En todo el mundo han trabajado de forma individual y colectiva para encontrar soluciones y crear nuevos entornos de aprendizaje para sus alumnos a fin de garantizar la continuidad de la educación. Esto fue en octubre de 2020 y estoy totalmente de acuerdo. Ha sido mi experiencia como mamá. ¿Cuánto reinventarse? Un trabajo 24-7, sobre todo al inicio de la pandemia. Y definitivamente esto nos ha demostrado que la escuela y en especial los docentes contribuyen de manera crucial, Janet, para mantener y sostener esa continuidad del aprendizaje, pero sobre todo para preservar la salud integral y el bienestar de los alumnos. Yo creo que nunca nos habíamos detenido a sopesar el impacto de la escuela en nuestros hijos. El nivel de influencia en la propia estabilidad de los muchachos que tiene un maestro. Y leyendo, Karen, tanto el versículo, revisando, meditando en el versículo y al mismo tiempo en esta información que nos da la Organización Internacional del Trabajo, tenemos entonces maestros que se han afanado mucho. Definitivamente. Y nosotros tenemos héroes sin capa, entonces. Héroes que no son como lo que vemos en los muñequitos. Muchas veces invisibles. No son reconocidos. Somos como padres. Los padres a veces somos muy prontos para criticar, quizás, señalar. Pero tenemos realmente maestros, maestras que han dado la milla extra durante este tiempo para garantizar que nuestros chicos sigan activos, sigan aprendiendo, sigan interesados en la escuela. Se garantice como este nivel de estabilidad. Pero, ¿dónde queda la estabilidad emocional, entonces, del maestro? ¿Qué nosotros podemos hacer para prevenir, entonces, este síndrome del burnout que habíamos visto en nuestro programa pasado, preservar este bienestar emocional del maestro, tomando en cuenta, wow, esta realidad como tan desafiante y tan agotadora que la pandemia nos ha, ¿verdad?, permitido vivir. Así es. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Es posible mantener el bienestar emocional? Entonces, en este programa vamos a estar analizando este mismo tema, pero ahora, como hablábamos, desde la perspectiva de los docentes. Y vamos a estar identificando cuáles son las competencias emocionales que necesita el maestro, que son imprescindibles para hacer la labor docente en todo momento, pero que cobran especial relevancia, considerando nuestra situación actual. Entonces, Karen, vamos a comenzar como a hablar un poquito sobre este tema. Sí, vamos a hablar de competencias emocionales y vamos a hablar de prevención del burnout o manejo del burnout desde la perspectiva del maestro, ya no de la institución necesariamente. Tenemos que comenzar hablando de las emociones, porque esto tiene mucha relación con las emociones. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se conecta esto con lo que estamos viendo? Excelente, porque hablamos de bienestar emocional, burnout o desgaste emocional, pero no hemos hablado de lo que son las emociones. Qué bueno, Janet, que haces esa pregunta. Mira, hay muchas definiciones, muchos enfoques. Sin embargo, aquí vamos a traer dos enfoques que son excluyentes uno del otro, pero lo vamos a mostrar. Primero es el punto de vista neurocientífico o evolucionista, que sostiene que las emociones son esas reacciones que fueron desarrollándose por milenios a lo largo de los años y los miles de años, resultado de la evolución y de la necesidad del hombre, de la raza humana, de adaptarse a su medio ambiente. Fíjate que son emociones universales. No importa la cultura, sentimos gozo, tristeza, placer, disgusto, ira. Son expresiones universales de nuestras emociones. Y plantea este enfoque, que son estas reacciones orgánicas, muchas veces ante estímulos externos, que le ha permitido al ser humano poder sobrevivir, porque ellas son como una voz de alerta que les permite adaptarse al medio ambiente. Imagínate que el temor no existiera. Claro, es una señal de alarma. Una señal de alarma que inmediatamente, no importa la cultura, la persona tiende a tener unas determinadas reacciones, como es o luchar, o atacar, huir, o paralizarse. Hasta tomar decisiones. Si yo tengo que escoger por dónde voy a caminar, y yo tengo una calle oscura y una calle iluminada, el temor pudiera mantenerme segura. Claro, tienes el estímulo, pero tienes la emoción que te permite preservarte. Ese es el punto de vista. Y ciertamente es un sistema de protección y alerta que nos sirve, que necesitamos para vivir. Y no es excluyente en este aspecto. Las escrituras, por ejemplo, establecen en Proverbios 14 y 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado y recibe el mal, ¿verdad? Exacto. En otras versiones. Entonces, realmente el temor es contemplado como un mecanismo de defensa importante y necesario. Sin embargo, ya desde el punto de vista bíblico, nosotros explicamos que esto sea un lenguaje y algo universal. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de un Dios que experimenta emociones. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Él se revela a lo largo de toda la escritura, experimentando amor, complacencia, tristeza, ira, enojo, compasión, ternura, misericordia. Entonces, nosotros estamos hechos a imagen de un Dios que experimenta emociones, de manera que esas emociones dan color a nuestra vida. Si nosotros no experimentamos emociones, fuéramos como robots, fríos, calculadores, y tomáramos decisiones en base a matemática, ¿verdad? Claro, probabilidades. Sin embargo, no es así. Exactamente. Entonces, Karen, ¿es natural expresar o experimentar emociones negativas? Mira, aunque el mundo o nuestra cultura actual le tiene, como se dice, descalifica totalmente las emociones negativas, es como si eso no quisiéramos que formara parte de nuestra vida. No la veo, no la veo. No la veo o para ser una persona plena no debo experimentar emociones negativas. Sin embargo, no es así. Es natural, por lo menos después de la caída, experimentar emociones negativas. Y hay una lista interminable en las Escrituras, donde encontramos hombres y mujeres de Dios, sumergidos a veces en una profunda tristeza y desesperación. Mira, por ejemplo, en el Salmo 73, en los versículos 21 y 22, vemos que el salmista dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento y era como una bestia delante de ti. Cuánto dolor. O sea, en este Salmo hay una expresión genuina de angustia. Así es. En el Salmo 38, David clama, estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Señor, todo mi anhelo está delante de ti. Mi suspiro no te es oculto. Y yo leí este Salmo y yo me siento identificada. A veces nos pasa que estamos en angustia, estamos preocupados, y es como si no me puedo mover. Así es. O sea, este entumecido no es algo desconocido para nosotros. Y el maestro que ahora mismo se enfrenta a una realidad que le puede superar en ocasiones y que es nueva, es natural que podamos experimentar temor, desconfianza. Y no significa que haya un problema espiritual o un problema psicológico. De hecho, si viéramos ese Salmo completo, vamos a encontrar enfermedad, abandono, rechazo, dolor físico, dolor emocional y hasta sequedad espiritual. Y como tú dices, son cosas que fueron experimentadas hace años. Sin embargo, nosotros seguimos experimentando las mismas sensaciones porque es parte natural de la naturaleza humana. Sabemos que estas emociones, en este caso del salmista, estaban muy asociados al pecado, ¿verdad? De su comportamiento pecaminoso. Sin embargo, aún no hayamos pecado de este modo. Esta es nuestra reacción natural cuando lidiamos con experiencias negativas en la vida. Y ahora mismo la pandemia nos coloca a todos en mayor o menor grado frente a una circunstancia inusual, nueva, que genera temor, que genera ansiedad y que de alguna manera nos sobreexige en algunos aspectos. Así es. Es como que yo tengo mis capacidades hasta acá y las circunstancias me exigen hasta acá. Entonces hay una brecha que sabemos que Dios puede llenar, pero humanamente vamos a tocar como esta sensación de incapacidad. Y esa es precisamente la definición que dimos. El programa pasado del burnout o desgaste emocional. Esa brecha que se da cuando la demanda sobrepasa a la capacidad de respuesta. Pero entonces, Karen, si nosotros podemos experimentar estas emociones negativas y esto no significa que estamos mal o no somos espirituales, entonces, ¿cómo podemos decir que experimentamos estabilidad o bienestar emocional? Si la realidad de la circunstancia de manera natural parecería que nos debe llevar al desgaste. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a empezar quizás con algo muy simple y es la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es salud, valga la redundancia, en general, no solo salud emocional. Y ellos establecen que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, la salud no es solamente no estoy enfermo, sino que hay un estado pleno, un estado de bienestar aún, aunque va más allá del hecho de no tener una enfermedad física o mental. Algunos autores también definen el bienestar emocional como el grado en que una persona juzga favorablemente la calidad global de su vida. Otros autores establecen también, y ya en el contexto de la escuela, que un maestro, un personal en una escuela, tiende a tener salud emocional cuando se siente en control de su situación, de su realidad. Cuando recibe ese apoyo en su contexto de trabajo. Cuando puede gestionar bien el tiempo. Y qué tan significativo es ese trabajo para él. Como decíamos en la primera entrega, qué identificación o qué sentido de pertenencia tiene el maestro hacia el trabajo que realiza. Estos son factores decisivos para el bienestar en los docentes. También, y me encanta este concepto, la autoeficacia percibida. Qué tanto ese maestro se autopercibe eficaz, eficiente, capaz, útil en lo que hace. Y la manera como enfrenta sus situaciones estresantes. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la estabilidad emocional tiene dos aspectos importantes. Primero, es integral, como decía la OMS. No depende de un solo aspecto. Tiene que ver con todos los aspectos socios, psicoeconómicos, que rodean al ser humano. Pero también tiene un factor subjetivo. Es decir, cómo el individuo registra su entorno y su propia realidad. Hay un factor subjetivo en el bienestar emocional. Y me hace total sentido, porque nosotros podemos ver, y seguro conocemos personas que en las mismas circunstancias tienen formas muy diferentes en cuanto a calidad de vida, de bienestar emocional, de manejo de las emociones. Entonces, diríamos como, wow, ¿cuál es la diferencia? Ante un mismo evento, la misma pandemia. Correcto. De repente, dos familias. Ambos perdieron el trabajo. Ambos están en medio de una pandemia por COVID. Ambos están en aislamiento. Y hay una familia más resiliente, que de repente desarrolla competencias emocionales y mayor estabilidad, mientras otra termina en un proceso de crisis aguda. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Aquí entra el concepto de inteligencia emocional, precisamente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es muy particular. Es mía, es tuya. Y es mi capacidad para reconocer mis emociones, ser responsable de ellas. Y cómo mis emociones impactan en mi comportamiento. O sea, que mi conducta viene de alguna manera vinculada o conectada con la manera en la que yo vivo mis emociones. Así es. Es como si fuera una alfabetización emocional. Es ese aprender el lenguaje de las emociones propias y de otros. La inteligencia emocional también es la capacidad de poder reconocer e identificarse con las emociones del otro. Y ya nosotros escuchamos hace ya varias, dos décadas, ese concepto de analfabeto emocional. Cuando tú ves a una persona muy rígida o incapaz de hacer empatía. De adaptarse a las circunstancias. De adaptarse, poco flexible, etc. Bueno, es analfabeto emocional. No tiene esos códigos para poder lidiar con las emociones. Y tú hablabas del carácter. Bueno, Daniel Goldman, que es el fundador o el autor de estos conceptos inicialmente y después de ahí se ha seguido profundizando en el tema, hablaba de que hablaba de un carácter. Había un carácter en esa persona resiliente, con capacidad y con inteligencia emocional. ¿Qué nos trae a la mente esa palabra de carácter, Daniel? Es bien interesante porque realmente nosotros creemos que hemos inventado muchas cosas, pero no hemos inventado nada. La realidad es que este concepto de inteligencia emocional que me permite ser resiliente, cuando hablamos de autocontrol, persistencia, la realidad que estamos hablando de un carácter que Dios habla, Dios incluso le pone otros nombres. Dios habla de frutos del Espíritu, por ejemplo, perseverancia, amor, gozo, paz. Templanza. Exacto. Entonces, no es nuevo, pero es otra manera de decirlo. Vamos a decirlo de esta manera. En Romanos 5, 3 al 5, leemos lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oh, wow. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermoso. Maravilloso. Amén. O sea que nosotros como creyentes sabemos que más allá del contexto psicosocial, la fuente de todo bienestar emocional es nuestra relación con Dios a través de su palabra y por la obra de Cristo en la cruz. Y esto nos da esperanza, Janet. Así es. En medio de toda esta aflicción, porque entonces no tenemos que ser esclavos de las situaciones difíciles, sino que podemos decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces nuestro bienestar emocional debe estar como en Pablo, sostenido en la gracia de Dios y no en las circunstancias. Así es. Y nos quedamos, Karen, con esa reflexión y vamos a una pausa. Cuando regresemos, pues continuaremos viendo cómo como maestros creyentes nosotros podemos desarrollar este bienestar emocional preventivo, evitando el burnout, pero anclados en la gracia de Cristo. Amén. Y volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactándole presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Bienvenidos de nuevo. Estamos de regreso en este programa Educando para la Eternidad. En el día de hoy, hablando de este síndrome del burnout en docentes, parte 2, tuvimos un primer programa donde abordamos la prevención, identificación y manejo desde la directiva de la escuela, de forma institucional. Y hoy, en nuestra primera parte, hemos podido identificar cómo desarrollando un carácter apegado y confiado en la gracia de Cristo. Nosotros podemos equiparar lo que el mundo llama inteligencia emocional. Es lo mismo, es poder tener esta capacidad de adaptarme, de ser resiliente, de mostrar paciencia, de mostrar templanza. Un carácter que es probado y que sabemos que, de hecho, Dios permite tribulaciones como las circunstancias negativas de la vida, Karen, para desarrollar esto en nosotros. O sea que la pandemia, el estrés laboral, el maestro que de repente tiene que manejarse a través de una pantalla, no tomó a Dios por sorpresa. Y nosotros como maestros creyentes, como personas que buscamos con propósito agradar a Dios, esta es una circunstancia más para trabajar en nuestro carácter. Mira, en el primer bloque, tú comentabas sobre héroes sin capa, ¿verdad? Estas héroes y heroínas sin capa, que son los maestros. Y precisamente, nosotros quisiéramos conocer alguna de tus experiencias, experiencias como docente, como maestro. ¿Qué cosas, qué pensamientos, qué emociones, cuál han sido, cómo Dios te ha instruido y te ha guiado para poder mantener tu estabilidad emocional en medio de estos cambios durante este año escolar y el año escolar pasado? Y para eso, hemos querido crear un espacio donde podamos comunicarnos, Janet. Tú sabes, tenemos el correo electrónico axiradio.org, axiradio.org, y queremos conocer tu experiencia. Cuéntanos, ¿cómo el Señor te ha instruido para lidiar con las emociones en casa, en la escuela, en tus relaciones? Nosotros vamos a estar comunicándonos con nuestra audiencia a través de este correo electrónico. Esperamos. Sabemos que Dios va a edificarnos también muchísimo a nosotras a través de las experiencias de cada maestro que nos pueda contar. Recordemos que Dios permite las experiencias para que podamos dar a otros también. También. Y consolar en la misma medida en la que hemos sido consolados. Entonces, esta es una oportunidad para dar. Considerando estas cosas, Karen, que hemos hablado, ¿cómo podemos trabajar intencionalmente para fomentar este bienestar emocional en nosotros mismos? O sea, yo, Janet, cuando me veo sobregirada, cuando me tomo un vaso de agua y creo que el mundo se me está cayendo encima, ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo puedo desarrollar? O como yo. Este bienestar emocional, que se oye muy bonito, pero yo lo quiero. Tengo que llamar. Estoy retrasada, espéreme, ya voy. En camino, contando los minutos, y yo sé que estamos todos así. Y eso como que se va acumulando. Pues mira, Janet, pudiéramos hablar de múltiples formas de alcanzar el bienestar emocional, pero vamos a enfocarnos en lo que la palabra de Dios establece. Nosotros necesitamos trabajar la mente y el corazón. Qué interesante, porque hablábamos de que la emoción impacta la conducta. Y ahí surge la pregunta, ¿y la emoción de dónde viene? Exactamente. ¿Qué es lo que impacta la emoción? ¿Qué hace que frente a la misma situación, alguien se enoje y alguien lo deje pasar? Correcto. Bueno, pues la prevención del burnout y el bienestar emocional tiene que ver más con la manera en cómo pensamos que en lo que realmente ocurre a nuestro alrededor. Por ejemplo, un docente que tiende a interpretar la desaprobación de su supervisor, de un padre, de una madre, de un alumno, como un rechazo o un cuestionamiento a su persona. Entonces, es un docente que va a estar iniciando una espiral de malestar emocional. ¿Cómo? Porque va a empezar a defenderse, va a empezar a atacar al otro o se va a emplear para demostrar que sí puede o se aísla simplemente, se retira para no recibir esos ataques que él experimenta de este modo. O sea que, fíjate cómo registrar una crítica o una sugerencia de este modo emocionalmente lo va a tumbar. Mientras que, si lo registra cognitivamente de otro modo, pues se va a sentir de otra manera. Con razón nos dice el Señor que nosotros debemos cambiar nuestra mente. Renovamos. Renovar nuestra mente si queremos realmente un cambio duradero. Duradero. O sea que las emociones realmente se desbordan a partir de un pensamiento erróneo. Definitivamente. Y esto nos ocurre hasta con cositas sencillas, Karen. Si, por ejemplo, yo estoy tomándome un vaso de agua y el vaso de agua se me cae. Y yo pienso, ay, pero a mí todo se me cae. Espérate. Yo me voy a, ahí experimento yo incapacidad. Claro. Pero vamos a ver, yo he agarrado 20 cosas hoy y lo único que se me ha caído es el vaso. Es un pensamiento equivocado. Así es. Poniendo este ejemplo sencillito, solo para ilustrar cómo realmente lo que pensamos de las circunstancias impacta, cómo nos sentimos y por tanto nuestra respuesta. Mira, y ciertamente hay personas o cada uno de nosotros es posible que tenga alrededor otros que tú mismo, tú no digas qué inútil soy porque se me quedó, se me cayó el vaso de agua. Pero tal vez tú tienes a alguien en tu entorno inmediato que te dice, muchacha, pero a ti todo se te cae. A ti todo se te cae. Mira qué desastre has hecho. Cuando tú tienes a alguien permanentemente, porque un día o dos, pero permanentemente enviando ese tipo de mensaje, definitivamente va a afectar tu forma de pensar y por supuesto tus emociones. Por eso es tan importante saber realmente dónde nosotros tenemos que tener nuestro pensamiento cautivo. Si en la opinión de los demás, en las críticas de los demás. Y esa es una de las cosas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Aquí tenemos una cita de MacArthur que quiero compartir con todos porque es como una manera distinta de ver las cosas. La preocupación, que nos achaca a todos, no es el resultado de pensar demasiado, es el resultado de pensar muy poco en la dirección correcta. Si usted sabe quién es Dios y entiende sus propósitos, promesas y planes, esto le ayudará a no preocuparse. MacArthur. Bravo. Ustedes saben. Bravo, John. Podemos ponernos ese pensamiento quizá, igual que la palabra de Dios. O sea, nosotros lo ponemos como así, como en un chip. Claro. Como si fuera una vitamina que me tomo para mi salud física. Pero entonces meditar en estas cosas. O sea, que eso de que cuando usted le dice a la gente, deja de pensar, eso no es posible. No podemos dejar de pensar. Hay que pensar en lo correcto. Hay que pensar en la dirección correcta. O sea, cuando escogemos pensar de forma correcta acerca de las personas y de las relaciones. Protegemos nuestro corazón de temores, ansiedades innecesarias. Lo que pensamos es fundamental y define lo que sentimos y lo que somos muchas veces. Entonces, nuestra identidad surge de quién nosotros pensamos que somos. Y nuestra respuesta emocional también. Si yo creo que yo soy gran cosa, cualquier crítica que a mí me hagan, a mí me derrumba. Así es. Pero si yo reconozco que soy polvo, que mi valor está en lo que Cristo ya hizo por mí y cómo Dios me ha rescatado, pues entonces yo puedo vivir la crítica de una manera menos dañina. O sea, yo puedo incluso ver esa crítica, constructiva o no, como parte del plan de Dios para formar mi carácter. Y no nos debe extrañar. De verdad que no nos debe extrañar porque somos seres imperfectos, estamos en proceso. Dios nos concede tener seres y hacer muchas cosas buenas, pero en realidad somos de naturaleza caída. En Proverbios 23, 7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Entonces, el pensamiento es importante. Para nuestra identidad y nuestras emociones. Y definitivamente, creer esto que estamos diciendo y que establece la palabra de Dios requiere una verdadera batalla en nuestra vida. Mientras estamos como inconscientes y le damos para allá, pues no hay sufrimiento. Pero cuando tenemos esta conciencia acerca de lo que Dios dice y de lo que nosotros somos, entonces vamos a estar en una completa batalla, filtrando permanentemente nuestro pensamiento. Por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo, ¿qué yo pienso acerca de la escasez? De el fracaso. ¿Qué pienso acerca de la muerte y el duelo? Que lo tenemos tan de cerca en este tiempo. De las enfermedades. ¿Qué pienso del hecho de estar, cómo se dice, trancado? O qué pienso de que ya mi trabajo no puedo trabajar de la manera en que trabajaba antes, tú sabes. ¿Qué pienso de tener a los chicos en casa, los docentes? ¿Qué pienso de que mi trabajo está completamente expuesto ahora? A los padres, a los supervisores. Hay una audiencia total. Hay una audiencia permanente. Ya yo no estoy en la privacidad de mi aula, mis alumnos y yo. No lo había pensado, pero es un nivel de estrés agregado. Claro, y muchos no han tomado conciencia de eso, se están sintiendo expuestos. Entonces, si ese docente desde antes tenía una situación de inseguridad, de necesidad de aprobación permanente o se sentía descalificado de parte de los padres de sus alumnos, imagínate ahora. Claro, donde a veces está el estudiante tomando su clase y el papá trabajando al lado. Al ladito, oyendo la explicación, viendo la destreza de ese maestro, con los recursos virtuales, aún el entorno del maestro. ¿Tú te has puesto a pensar cuando el maestro trabajó desde casa? O sea, él estaba en un lugar de su casa, que podía ser de cualquier manera, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades. Y ese entorno estaba delante de muchas personas en ese momento. Totalmente expuesto. Wow, Dios nos ha quitado, nos movió la alfombra de los pies. ¿Pero de qué manera? Pero al mismo tiempo nos ha hecho vulnerables. Y qué bueno, porque en la vulnerabilidad nosotros podemos realmente confiar más en él, quitarle la importancia a las máscaras. ¿Qué tan importante es mi imagen? Así es. Cuando la única opinión que importa es la de Dios. Aún cuando yo esté trabajando con un paciente trancada en cuatro paredes, yo trabajo para la audiencia de uno. Puede que los padres del niño no me estén viendo en ese momento, pero Dios me ve. Entonces, esta experiencia que describías es como, wow, estamos siempre expuestos, aunque ahora sea más evidente. Exactamente, y nos tiene que traer a pensar entonces, ¿y por qué yo antes no me sentía así? Entonces, tenía yo esa conciencia antes de que yo todo lo que hacía era para la gloria de Dios y Dios estaba presente. Y había observadores siempre. Siempre había un observador, el gran observador. Entonces, ¿por qué antes yo no me sentía expuesta y ahora sí? Es interesante. Entonces, ¿qué deberíamos pensar? No vamos a leer toda la porción, pero es muy conocido lo que Dios nos establece en Filipenses 4. Todo lo verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre en esto pensar. Exacto. Qué maravilla, pero qué difícil. Qué difícil. Qué tendencia tenemos a todo lo contrario, a asumir cosas sin tener evidencias, ¿verdad? Sin conocer el corazón del otro. Asumimos que el otro tiene esta u otra motivación o enseguida nos vamos a pensar a nuestro beneficio, no necesariamente en una situación de justicia, sino qué es lo que me afecta a mí personalmente, por ejemplo. Pensamientos a veces que no son tan puros en el sentido de que envidia o recelo o una ambición desmedida. Entonces, todo este pensamiento distorsionado genera un malestar emocional importante. Así es. Y yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos evaluar lo que pensamos. ¿Cómo yo, Jané, suelo interpretar las cosas que me pasan? ¿Qué tipo de pensamientos llegan a mi mente cuando ocurren cosas y gestionan estos pensamientos, mis emociones? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Cuáles son mis prejuicios? Basado en lo que decías. ¿Qué experiencias pasadas? Esto que me decía mi mamá o esto que me pasó o mi maestro me dijo cuando yo era más chiquita. ¿Cómo eso influye en mis emociones hoy? Sí, porque si mi manera de pensar está tan influenciada porque mi mamá me decía, tú no da para nada. Entonces, ese pensamiento no está cautivo todavía. Así es. Porque lo que Filipenses nos enseña es que realmente solo la palabra de Dios es verdadera, noble, justa, pura, amable y de buen nombre. Y Dios nos manda a renovar nuestro pensamiento. Necesitamos pensar de una manera distinta. Cuando hablas de creencias y hablas de prejuicios, pienso en el nivel de autoexigencia y perfeccionismo que los docentes, no sé, como parece de su formación y del tipo de profesión que tienen, pues suelen ser bastante perfeccionistas, necesitan tener ese control de su trabajo y cuando algo amenaza ese esquema que ellos tienen, pues se desestabilizan muchas veces. Entonces, es importante el nivel de flexibilidad y de adaptabilidad, como hemos dicho, de manera que yo pueda sentir que estoy haciendo un buen trabajo, que estoy cumpliendo con mi deber, aunque sea de una forma, en una manera diferente o en tiempos diferentes inclusive. Necesitamos enfocarnos en lo esencial y tal vez ser un poquito más flexible con la forma porque el contexto lo demanda. Yo creo, Karen, que efectivamente los docentes son muy evaluados. O sea, son evaluados por el rendimiento de los muchachos, por los padres, por los directivos. Es realmente hay un nivel de exigencia importante. Real, no es solamente una autopercepción. Exacto. Yo creo que hay un nivel de exigencia porque los papás somos difíciles. Somos complicados. Yo recuerdo en mi época de mamá, escribiendo correítos, tú sabes, mire, profe, ¿y qué usted cree? Y yo escuché tal cosa y noté aquello. Y a mí no me enseñaron eso así. ¿Tú me entiendes? O sea, somos complicados. Y ahora estamos más metidos en el proceso y eso nos hace más difíciles. Así es. Entonces, pero hablabas, Karen, y hemos estado conversando sobre esta conexión, trabajar mente-corazón. Y quisiera que cerrando un poco, pudiéramos ver de manera puntual cómo puede el docente trabajar en esta dirección, cómo puede el docente trabajar su corazón para no sufrir de este síndrome del burnout emocional y preservar entonces la estabilidad emocional. Mira, a causa del tiempo hay mucho, mucho que decir y mucho que establece la palabra de Dios, pero vamos a destacar una actitud del corazón que es vital para la estabilidad y el bienestar emocional en los docentes y en cualquiera de nosotros, y es el contentamiento. El contentamiento junto a la humildad es un antídoto para el malestar emocional. ¿Qué es el contentamiento? Ese es gozo interno que el cristiano experimenta como fruto de buscar tener su pensamiento cautivo en Dios y no en las circunstancias. El contentamiento es una evidencia de una madurez espiritual, ya que tiene su vista y su mente en la eternidad. Sabe que nada en este mundo, nada de su vida, de su realidad, puede satisfacer completamente sus necesidades, sus anhelos en el mundo, y él aprende a vivir el sufrimiento con la convicción de que cualquier cosa que esté pasando en este momento, sea bueno o malo, es pasajero. O sea, no nos vamos a abrazar, o no nos debemos abrazar a ninguna circunstancia. Aún puede ser muy buena. ¿Por qué? Porque la esperanza del creyente está en el mundo venidero. Es una actitud que debe ser cultivada, aprendida, y requiere intencionalidad. La mentalidad no es solamente como por default, ¿verdad? O por el hecho de yo tengo tantos años en la fe, o yo pertenezco a determinada iglesia. Sirvo en tal ministerio, soy líder. Exactamente, o soy esposa de pastor. No, no, no. Esto es una cualidad que debe ser cultivada por todos en este sentido. Esta mentalidad, sin embargo, esta mentalidad solo es posible a través de una auténtica intimidad con Dios, en una vida devocional abundante. Nosotros necesitamos reservar ese tiempo en cantidad y calidad en los medios de la gracia, ese tiempo con Dios. Pasar tiempo a través de los medios de la gracia que Dios ha provisto. Si nosotros salimos huyendo, como muchas veces salimos, eso es una realidad, como unas chichiguitas, volando de casa, tratando de cumplir con toda esa agenda de ese día, y no hemos tenido ese tiempo de comunión y de intimidad con el Señor, eso se va a manifestar claramente durante el día en el desorden de nuestras emociones. Pero Karen, escuchando esta parte del contentamiento, parecería que estamos hablando de conformismo. Quizás el mundo nos diría, no es lo que pasa que ustedes se conforman con las cosas y la dejan así, y como vengan, vienen bien. Y entonces, ¿dónde está la superación? ¿Dios está en control? Ya, eso. ¿Eso fue el Señor? Y entonces, no. Es lo mismo, conformismo. Para nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, el conformismo y el contentamiento ni es conformismo, ni es resignación, ni es mediocridad. Todo lo contrario, escoge enfocarse en lo que realmente puede hacer y hacerlo con excelencia, porque es para el Señor. O sea, ¿qué ofrenda le vamos a traer a Dios que no tenga todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía y toda nuestra excelencia? O sea, que es todo lo contrario. Volvamos al versículo con el que iniciamos en el día de hoy. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que es de lo que estamos hablando, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y esto es contentamiento y es estabilidad emocional. Exactamente. Ahí de eso se trata. Es de poder no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Cómo Dios define lo que es el bienestar emocional? Pero eso es una batalla, porque es que la carne está ahí, como tú no vas a poder, o eso se va a complicar, o eso está muy difícil. ¡Guau! Es como tan difícil. Entonces fuera el mundo te dice y Facebook te dice. Bueno, Facebook es ya de los viejos. Yo sé que los muchachos usan otras cosas. Como mira qué bonito tal cosa, o mira qué bien lo hace fulanito, o mira qué bien esta maestra, mira la actividad que es súper mega espectacular. Y tú, ¡ay, yo no puedo con eso! Las comparaciones, las competencias, lleva tiempo, lleva tiempo y no se acaba. Porque cuando tú logras, sientes que has logrado algo en esta área, adivina que viene y sale la otra área. El área personal, el área laboral, en tu relación de pareja, tus hijos como mamá, quién sabe. O sea, son tantas las oportunidades que tenemos para nosotros poder desenfocarnos en él. ¿Qué hago entonces, Karen? ¿Cómo yo puedo empezar hoy para prevenir o tratar el desgaste emocional? Es importante lo que preguntas Janet. Mira, primero es reconocer, tomar conciencia. Nosotros no vamos a cambiar nada sobre lo que no estamos conscientes. Entonces, nos tenemos que sentar y decir, ok, ¿cuáles son las emociones que yo estoy manejando en este momento? ¿Qué es lo que predomina? Porque claro que yo puedo sentirme enojada con el carro público que se me acaba de... El motor que se cruzó. El motor que ya me han pasado un par de veces que me llevó el retrovisor y él sigue de largo y yo, oh, y me, ok. Yo puedo experimentar en ese momento impotencia, enojo. Sin embargo, necesitamos identificar patrones, patrones emocionales. Yo estoy siendo irritable últimamente, más de lo acostumbrado, enojada. Yo puedo, yo estoy siendo, me estoy entristeciendo fácilmente. Estoy llorando sin una, qué sé yo, con cierta frecuencia cuando eso no solía pasar. Otra cosa que podemos hacer es comunicarlas. Poder no permitir que esa olla de presión se... A veces nos sentimos así, pero no queremos exponernos, nos da vergüenza, tememos ser criticados. Entonces, llego a la escuela o a la escuela virtual y estoy bajo una presión terrible, pero no lo digo a nadie, no lo comunico. Y eso se va cocinando internamente. Otra, otra... Algo que podemos hacer es que, aunque yo las identifique y las escriba, pero tampoco debo dedicarle demasiado tiempo. Como decía MacArthur, como no quedarme pensando en eso. Alimentando. Alimentando el temor, la preocupación. Correcto. Sobre todo las negativas. Si no, comenzar a enfocarme entonces en las emociones de los demás. Otro antídoto es, Janelle, que nosotros llegamos cargadísimos. Y nosotros intencionalmente decidimos parar y decir, y observar a alguien y decir, ¿cómo estás? O noto que estás muy cansada. Salir de mí. Correcto. Para comenzar a empatizar con la emoción del otro. Muy bien. Cuidar de mi hermano. Cuidar de otros. Por supuesto, y esto es lo primero, oro y escribo acerca de ella. Converso con el Señor. Sí. Derramo mi corazón como Ana. Claro. Delante del Señor, yo puedo llorar, yo puedo gemir delante del Señor. Y me encanta la idea de escribir, porque te puedo compartir de manera personal, Karen, en este sentido, mi testimonio. Yo, realmente, mi devocional, yo llevo un diario, mis oraciones, yo las escribo, no todas, pero hay una parte que cuando medito en la palabra, pues yo la escribo. Y a veces, yo echo para atrás. ¿Cuántas oraciones Dios ha contestado? Amén. O sea, y ahí miramos hacia atrás y vemos, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y eso alienta a tu corazón. Y eso alienta. Totalmente. Tú estás bajo fuego y vas allí y recuerdas las bendiciones de Dios. Eso automáticamente alienta a tu corazón y te saca. Es algo que recomiendo muchísimo. El que le gusta de verdad escribir y el que no, también hacer el ejercicio, intentarlo. Porque es una manera de que queda ahí plasmado mi corazón y luego yo puedo ir atrás y ver de qué momentos Dios, cómo Dios me ha sostenido en diferentes momentos. También podemos evitar lo que es la disonancia cognitiva. Necesitamos tener coherencia entre la vida privada y la vida pública. Nosotros a veces mantenemos como si fuera una apariencia. Te iba a preguntar, Karen, explica. Disonancia cognitiva. Sí, la disonancia cognitiva es cuando internamente, en un proceso interno, nuestro pensamiento no está en coherencia con nuestras emociones o con nuestro comportamiento. Por ejemplo, yo puedo pensar que, ¿qué te digo? Una determinada práctica en el aula que está establecido en la escuela no es inútil o no es necesaria. Tú ves, entonces yo, en vez de poder adaptarla y darle más sentido o comunicarlo y decir, mira, de verdad yo sigo pensando que esto no es necesario. Yo mantengo haciéndolo muy bien, pero en el fondo yo lucho contra eso, tengo esa batalla. Y entonces, mientras yo estoy haciendo lo que hay que hacer, mi pensamiento está bombardeando. Voy coteando. Voy coteando eso y diciéndome, oye, tú lo estás haciendo, pero. Pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, o modificamos el comportamiento haciendo algo al respecto, o ya, mira, si yo lo tengo que hacer como quiera, yo voy a modificar entonces mi pensamiento. Yo tengo entonces que entender, reconocer y aceptar. Búscarle el sentido a esto que voy a hacer. Búscarle el sentido y en caso de que no se lo encuentre, decir, tú sabes que yo tengo que someterme, yo tengo que hacerlo para el Señor. ¿Qué el Señor me dice acerca de hacer algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Obviamente que no sea algo que sea pecado. Entonces, ¿qué yo tengo? Bueno, que conciliar con eso, dejar de batallar y hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque esa disonancia cognitiva permanente, donde la mente, el corazón y el comportamiento no estén alineados, ¿verdad? A largo plazo, va a generar un desgaste emocional importante y aún trastornos. O sea, trastornos ya más serios. El nivel de energía que yo tengo que invertir en mostrar esto cuando yo misma soy mi propia enemiga, en el sentido de que me estoy haciendo la guerra a mí misma. Me estoy haciendo la guerra o estoy permanentemente haciendo la guerra a mi entorno. O sea, está bien que muchos están probablemente ahora en una situación hostil, difícil, pero, pero Dios, pero Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos poder sobrevivir y vivir a plenitud aún en medio de esa hostilidad? Otro, otra de las tips, ¿verdad? O estrategias que podemos usar es cuidar nuestro círculo de intimidad. ¿Cómo piensan y cómo actúan la gente que está más cerca de mí? ¿A quién yo escojo? ¿Como amigos? ¿Como compañeros? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cuál es el tipo de mensaje que la persona que está cerca de ti te está bombardeando a ti permanentemente evalúa? Eso es parte de tu evaluación. Escríbelo. Bueno, y si son personas que tú puedes distanciarte o tratar de cambiar la relación y tienes, ahora, si son otras que no puedes porque son personas que están dentro de tu círculo más íntimo. Entonces, la recomendación es orar sobre eso, pero también tratar de variar esa dinámica que te hace daño. Otra de las, de lo que podemos hacer es confiar y delegar. ¿Qué trabajo nos da delegar, Yaneth? Porque queremos tener el control de todo. Y tenemos la ilusión falsa de que salga bien. Creemos que tenemos que ser nosotros para que salga bien, dime tú. Lo cual, primero, no es verdad. Y segundo, si no sale tan bien como esperamos, vale la pena. Vale la pena compartir la carga. Y esto es sumamente importante y quiero que nos detengamos un poquito aquí. Y es encontrar un compañero o una compañera a quien dar cuentas. Aparte de tu cónyuge, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa, que es la persona que está ahí en primera fila si estás casado. Pero aparte de esa persona, es importante tener a alguien un poquito más objetivo, con cierta distancia, que sea capaz de poder verte, decirte la verdad sin herirte. No pasarte la mano, sino decirte, mira mi hermana, es verdad, yo te veo de esta manera. Últimamente te he visto sumamente irritable, intolerante. Como reenfocarnos, que nos ayude a reenfocarnos. Correcto, que en cada cierto momento te pueda decir cómo estás tú en tu relación con el Señor, qué tiempo estás dedicando a tu devocional, qué palabra estás, qué porción de la Biblia estás leyendo en este momento. O sea, necesitamos a alguien al que quieras dar cuentas. Porque en esa soledad, en ese aislamiento, nosotros muchas veces perdemos la capacidad de ser objetivos con nosotros mismos. Aquí tenemos una cita que podemos compartir también del libro Kingdom Living in Your Classroom. O sea, el reino de Dios en mi aula. Así es. Tener un compañero a quien dar cuentas es crucial en el camino a través de la adversidad. Dale el permiso a tu compañero a preguntarte cualquier tipo de cosa. Escoge ser absolutamente honesto con esa persona. Tu compañero debe ser una persona en la que tú confíes y que te va a dar un consejo piadoso y te va a decir las cosas difíciles que tú necesitas escuchar. Lo que hablábamos. Me sirve de espejo, pero tengo que cuidar que el espejo no te ha roto. Tiene que ser un compañero que yo sepa, tiene un perfil de fe y me va a dar un consejo piadoso. Y tiene ciertas fortalezas. Hay fortalezas. Exacto. Creo que es como una mentoría dentro del contexto como de la escuela. Y eso no es difícil en los colegios. La experiencia es que gracias al Señor son contextos donde no tú tienes uno, no tienes varios. Compañeros que están ahí, que se dan cuenta, que te ayudan, que te dan un buen consejo, una palabra de aliento. Pero necesitamos profundizar en algunas cosas con uno o dos de ellos. Yo creo que, Jané, Dios nos ha concedido tener un buen tiempo en esta segunda entrega de Born Out en docentes. Así es. Dios nos ha... Hemos aprendido. Hemos aprendido y refrescado. Hemos aprendido y refrescado muchos conceptos y formas en que nosotros debemos ver y trabajar con el bienestar emocional. Y fíjate, nosotros tenemos una tercera y última entrega de este programa Born Out en docentes. Y es el referente a las prácticas y buenos hábitos que preservan el aparato emocional de cualquier persona, de toda la comunidad educativa, diría yo, en la escuela. Por ejemplo, tú sabías, Jané, que cuando estamos deshidratados se liberan una serie de procesos fisiológicos en el cuerpo que nos hace sentir como en una situación de peligro o detonante, como de ansiedad. Yo no tenía idea. Pues sí. O sea, tú puedes hacer un ataque, bueno, no sé si un ataque de pánico, pero puedes tener una sensación y una ansiedad disparada, entre otras cosas, porque estás deshidratada. Déjame tomarme un poquito. Así es, así es. Entonces, estoy inquieta. Tengo un presentimiento de que algo va a pasar. No sé, no sabemos. Tenemos que ver cómo está nuestro cuerpo. Por ejemplo, algo que también fue bastante novedoso para mí. Cuando estudiamos el tema de la vitamina D, que ha sido tan, ya ha hablado, se ha hecho tan famoso en este tiempo. Por ejemplo, la falta de vitamina D produce síntomas muy similares a un cuadro depresivo. La tiroides, por ejemplo. Y la vitamina D, yo no soy, no sé mucho de eso, pero no es la vitamina D la que se afirma cuando estamos al sol, por ejemplo. Al sol. O sea, y tenemos un año trancado. Gracias. Gracias. No tomamos suplementos, pero además necesita ejercicios para poder fijarse y también necesitan otras vitaminas en combinación. Y tú sabes que la mayoría de nosotros no estamos pensando en eso. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día. Estamos respondiendo lo urgente. En el tren. En el tren. ¿Quién piensa en que, por ejemplo, yo puedo tener un problema de tiroides que me está boicoteando mi sistema emocional? Y esto sí que me dio duro cuando empecé a leer sobre el tema preparando el programa siguiente, el multitasking, el gran mito de este siglo. Ay, ay, ay. O sea que mira. No me diga que no. Si comentario. Ay, vamos a dejarlo ahí. Señores, esto no se ha terminado porque ya aquí tenemos el mega anuncio de la parte 3. Correcto. La parte 3 de Burnout en docentes. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, la nutrición, comportamientos y hábitos saludables que nos van a ayudar a alcanzar un bienestar emocional. No solamente los docentes, sino toda la comunidad educativa. Señores, hasta aquí fue nuestro programa de hoy. Recuerden que pueden escribir a axiradio, perdón, axiradio arroba axicaribe.org. Cuéntenos, compartan su experiencia acerca de cómo ustedes han tenido victoria o cuáles luchas han tenido con el tema tratado en el día de hoy. Estaremos con ustedes, si Dios quiere, Janet y Karen, una servidora para nuestro próximo programa de Educando para la Eternidad. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.